Música Música El que quiera ser mi amigo, su esposa se debe tener, buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr, bienvenido en Pabino Návido, donde está su esposa Návila, poniéndose el vestido, arreglándose el peinávido, la cical del Pabino Návido, el cordón de Cherumbé. Música 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 Donde está su esposa la vida, poniéndose el vestido Arreglándose el peinado, la sigla del pan y no me ha ido ¿Dónde está su esposa la vida? Donde está su esposa la vida, poniéndose el vestido Arreglándose el peinado, la sigla del pan y no me ha ido ¿Dónde está su esposa la vida? ¿Dónde está su esposa la vida?